La Biblia La Biblia Dice, sobre todo en la segunda parte del verso 4, donde dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Las almas de los decapitados. Hay personas que piensan que esto de almas es algo sin cuerpo, una especie de humo que la persona ve pero no lo ven. En fin, tienen una idea así, esa idea que nos ha dejado a veces las ilustraciones, las ilustraciones que muestran a la persona cuando muere que es un humito que como que sale de dentro de la persona y la persona puede ver pero no la ven, puede escuchar pero no la escuchan. Entonces, las almas de los decapitados. Pero es interesante notar que dice, habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora, aquí hay una situación que es bien compleja porque yo sigo siendo y sigo creyendo que si bien es cierto me van a transformar, Dios me va a dar un nuevo cuerpo, una nueva vivencia, nuevos ojos, lo que sea, todo va a ser nuevo, perfecto, pero hay algo que uno va a llevar al cielo que es su carácter que de alguna manera conforme esta conciencia que uno tiene. Entonces uno se pregunta y no va a existir algún porqué en el cielo. Por ejemplo, mira algo muy drástico, después va a aparecer más aclaración en relación al texto que leímos al comienzo. Por ejemplo, nosotros dos estamos aquí, lo voy a hacer muy personal, y como yo estoy poniendo el ejemplo, me voy a poner entre los buenos. Yo voy al cielo y de improviso digo, ¿y dónde está Horacio que me acompañaba? Ah, ya, 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 me dejaste al otro lado. Yo te dejé, pero es un ejemplo. Ya, correcto. Entonces, y la pregunta es, ¿y por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque aquí hay una especie de investigación, pero no es un veredicto, el veredicto está dado. ¿Qué razón tendríamos si el veredicto está dado, no es cierto, revisar? Pero de qué, a ti la inquietud está así muy cercana. ¿Qué pasó con Horacio? Entonces, yo voy y reviso donde está el nombre de Horacio, porque los registros están en el cielo. Uno tiene que recordar que Dios es el omnisapiente, ni los ángeles, ¿no es cierto?, ni nosotros tenemos esa facultad que tiene Dios. Por lo tanto, los registros no son para Dios, son para nosotros. Y para los ángeles, que fueron escribiendo, y ahí aparece todo, y ¿qué es lo que aparece? Me gustó mucho una descripción que hacía un autor, describiendo este momento, decía, mire, yo estimo que en el cielo no vamos a ver los pecados de las personas, sino que lo que vamos a ver, las oportunidades que tuvo de aceptar al Señor, y las rechazó. Es una posición muy distinta. Porque, ¿qué saco yo de ver? Mira, esto hizo esto, esto otro, y por eso. No, no, porque pudo haber hecho todas esas cosas malas, pero si se arrepintió, Dios lo perdonó, y está en el cielo. Mira, y creo que eso es bastante importante que nosotros tengamos claro, porque aquí todavía nosotros tenemos, todavía, especialmente la prensa, se aprovecha, y la televisión también, de ese morbo, la morbosidad. Porque no es solamente que mataron a una persona, bueno, ¿cómo la mataron? Y alguien dice, Dios, 50 puñaladas, y cómo lo hizo, y cómo lo hizo, y cómo lo hizo, y cómo lo hizo, y cómo lo hizo. Pero eso no le interesa para este juicio sagrado. Exactamente, en el cielo no vamos a estar preocupados de eso. Pero fíjate que... Solamente el por qué no. Pablo aclara, viene esta situación haciendo alusión a Apocalipsis 24, digo yo, la alusión 1 Corintios 4, 5, dice, así que no juzgéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí hay cosas que tú puedes estar viendo de una persona, pero no sabe lo que está pensando. Y tú la puedes mirar y decir, no, esta persona es excelente hombre de Dios. Y por detrás, ¿no es cierto?, viene, lamentablemente, viene una serie de cosas que no vas a poder descubrir hasta que Dios te las muestre. Porque el por qué va a aparecer, pero si siempre lo ve en la iglesia, están buenos con su señora, sus hijos... Ahora piensa tú, además de eso, puede que la persona no haya hecho nada, en cierto modo, pero los pensamientos, quién sabe cómo están. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús, cuando dijo que quien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, cosas como esas, nosotros no podemos saber, pero Dios sí que las sabe, sabe todos los detalles, nuestras intenciones. Todo aquello que yo fui capaz de hacer, a lo mejor... Y dime, ¿qué hay de aquellas cosas que no me pillaron? Claro, por eso digo que aquí se va a descubrir... De todas maneras. Especialmente, si uno se da cuenta que está cometiendo un error, está yendo por un mal camino, pedir la orientación de Dios, hacia el Espíritu Santo para que me saque de eso y me haga pensar bien. Mira, yo tengo que reconocer que el otro día me lamenté mucho, que hubo una separación, hubo una amonestación a una persona que era muy buena dentro de la iglesia, pero porque estaba yendo sobre un camino equivocado, especialmente en la pornografía. Entonces, estas son cuestiones que tú y tu conciencia sabes qué es lo que está pasando en tu mente. Entonces, estas cosas van a ser conscientes las personas. Si este no es un mundo etéreo, no es un mundo de angelitos que andan volando, ese es real. Por eso que dice que nosotros, el Señor va a ser tan bueno y nos va a aclarar todas las dudas que tengamos respecto a personas, a hechos, a situaciones, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que quede totalmente claro, primero, para los ángeles, el universo entero y también para nosotros que hemos sido parte de este gran conflicto que aquí se está viendo, que ya concluyó y que está, de alguna manera, verificando así lo que realmente sucedió con el gran problema. Y yo estoy pensando que muchos vamos a preguntarle al Señor, y bueno, ¿y cómo esto que entró el pecado? ¿Cómo nació? ¿Por qué el mal? Yo creo que cuando Él nos explique el plan de la salvación, estas preguntas en realidad no tendrán ningún valor, pienso yo, porque será tan lindo estudiar toda la vida lo que fue el sacrificio de Dios de venir a morar con nosotros aquí. Así que prepárese, porque la lección, el estudio, lo que estamos conversando es para que usted lo asimile y lo haga efectivo en su vida y un día esté también gozando las maravillas de ir mil años al cielo, revisar los libros, ver todo cómo fue el plan de la salvación y luego regresar a esta tierra para vivir eternamente con nuestro Dios. Sabemos los oyentes, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea Primera de Corintios capítulo 4 verso 5. ¿Qué se nos promete aquí con respecto a la segunda venida? ¿Cómo puede apoyarse en esta promesa ahora, cuando aún tiene muchas preguntas sin respuestas? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. ¿Cómo puede apoyarse en esta promesa? ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡O, no, no, no! Gracias.